La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina Yo juro que lo vi, estaba a la calle airándome Creo que me estoy volviendo loca La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina Nadie puede verlo todo cariño La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina La Vuelta de la Esquina